Bienvenido al FTSC Shalom ESC Ey, 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 ey Te resta puestas de flip La vida no da tips Ya no estamos los bleachers No voy atrás del money porque me siento rich Por si estamos un glitch Las vueltas quedan el mundo, my G Ahora le educo a los ibas, las teachers Lo que me entregaron yo lo voy a impartir Y pa los pichones yo me trae un real kill Tengo muchos sueños, no me pienso a dormir Cristo es la clave, yo lo vuelvo a decir, yeah Dime que tú esperas venir y únete al team, yeah Pa' ganar un campeonato y que no pa' ganar el ring No te motines El rompe lo que deprima El te ama como un hijo Es importante decirlo, no importa que esta barra rima El mundo se encarga de decirte que no tienes el régimen ¿Quién te dijo que no tiene el calibre? Como redimido el viene y te redime Tengo la pista botando humo como beige Creo en los planes de Dios como Drake Block, amo y tú no me hagas fake Somos la sal de la tierra, no pueden llamar el pitolet Aquí siempre andamos safe Te resta por darle flip La vida no da tips Ya no estamos los bleachers No voy atrás del money porque me siento rich Pa' el sistema es un glitch Las vueltas que del mundo a my G Ahora le educo a los hijos a las teachers Flip, la vida no da tips Ya no estamos los bleachers No voy atrás del money porque me siento rich Pa' el sistema es un glitch Las vueltas que del mundo a my G Ahora le educo a los hijos a las teachers Ey, Supreme la teacher Cristo el supremo teacher Ey, si tu energía no me da alegría va y te dejo Si soy un pitcher Curly el chefa entra a la kitchen Vestiduras blancas sin bleachers Probado soy un cabalí, el don no va a Michel El dinero no duerme pero Cristo es mi provisión Primero invierto en mi espíritu, esa es la visión Mami feliz porque me vio en la televisión Sin fomentar la violencia ni drogadicción Yo estaba en el piso, ahora vuelo alto Dios me quitó el vicio, solo en mi cuarto Yo comía banco, ahora no salgo del banco El que sabe, sabe, Cristo es mi blanco No lo hago por dinero pero algo diré Cuando en él te deleitas conoces a yo a Bahiré A veces probé esa luz y a veces te suple pa' el bill Y ese refer hay que darle flip La vida no da tips, ya no estamos los bleachers No voy atrás del money porque yo me siento rich Pa' el sistema es un glitch Las vueltas que del mundo a my G Ahora le educo a los hijos a las teachers Flip, la vida no da tips Ya no estamos los bleachers No voy atrás del money porque yo me siento rich Pa' el sistema es un glitch Las vueltas que del mundo a my G Ahora le educo a los hijos a las teachers Ey, Ian Seekery, Chalón Dime vara, Karde, Tronic Original, 100% original, 0% fake